No quiero como que esto se haga más grande y por eso dije, le voy a hablar a Panda. Como que hizo varias cosas que para mí es una falta de respeto. Ay, Dios mío. Como que quería proponerte algo. Y algo como, ¿qué o qué o? Un osito. Ey, 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 ey. Espérame, 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 espérame. O sea, como que ya me siento incómoda. ¿Por qué ejemplo puedo? O sea, no andan bien. Lo mejor sería como evitar estar presente cuando esté tu mamá. Quisiera hablarlo con ella. No, ¿pa' qué? No, pues para decirles que... Hola, chicas. Bienvenidos a un nuevo video. Y el día de hoy tenemos invitada especial y es Susy. Aceptó mi humilde invitación a mi casa. Ay, al fin me invitó. Lo que ustedes no saben es que Susy siempre me hace bullying. No, no digas eso. ¿Me está mal? No. Me está disfamando. Yo no le hago bullying, es de cariño. Yo cuando a alguien le agarro mucho cariño, la llego a molestar un poquito. ¿Me puedes decir cómo me tienes guardada en el celular? ¿Tú te pusiste así? ¿Cómo? Carolina firma lindo días. De hecho, a Sue la conocí bien bien en Bitcoin porque la señorita no me saludó en la fiesta de YOLO. Sí, te saludé, sí te saludé, pero fue como... Hola. No. Lo que pasa es que ella solo saluda a alguien. Ay, a Panda. Desde ahí hicimos una gran invitación. Ay, qué bonitas tus uñas. ¿Qué tiene? Tiene amiga Tacleo. Qué padre. Bueno, el día de hoy vamos a hacer bromas telefónicas. Entonces vamos a hacer dos y dos bromas. Es que sabes lo que me da miedo. Mira su cara de malvada. Mira, yo no sé. Voy a pensar porque yo no tengo ni idea de qué ponerte. A ver, quiero que llames a Panda y le digas que algo no te gustó de un team de YOLO Aventuras en el Summer Camp. Ahí inventas Nando o YOLO Mariana. Ok. Y que tú le tienes confianza a él y se lo vas a decir. Ay, Dios mío, tengo... Siento que es más fácil de inventar de Nando. Oye, observé algo que no me gustó. ¿Quién Nando hizo en el Summer Camp? Yo sé que me faltaba un poco el respeto. Ay, a ver si no lo agarro. Hola, Panda. Hola, Carito. ¿Cómo estás? Voy enferma. Voy enferma, pero todo bien. ¿Tú cómo estás? ¿Ya estás mejor? Sí, ya estoy mejor. Ay, qué bueno. Oye, o sea, no te quiero quitar mucho tiempo, pero la cosa es que quería saber tu opinión porque siento que fue la persona que más confianza le agarré de su team. Ay, suena como una broma telefónica. No. Bueno, fuera que fuera broma telefónica. ¿Pero qué pasó? Lo que pasa es que como que Nando empezó a tener como que ciertas actitudes. pues un poco como groseras. ¿Con quién? Conmigo. ¿Con quién? Ajá. Entonces, no. ¿Esto tú así es en fin? No. No, en serio. A ver, no quiero como que esto se haga más grande y por eso dije, le voy a hablar a Panda porque pues honestamente tú que lo conoces más, como que hizo varias cosas que para mí es una falta de respeto. Ay, tía señora. O sea, literal, todos los días como que recalcaba el que yo no debería de estar ahí, lo se acercaba conmigo y me decía como de cosas honestamente como hirientes de que él no entendía o que él se sentía incómodo de que yo estuviera ahí. Pues obviamente... ¿Se acometería fuera de lugar? Él no diría ese tipo de cosas. Nunca. Sé cómo será, así que sé que esto es una broma, caro. Buen intento, caro. Saludos a todas las personas que están viendo este video. Para todas las personas que creyeron en esta broma, pues lo lamento, pero que va a decirle, no, que no te mereces estar allí. No, eso sí que no, él no diría eso. Piencen elegido en la broma y quizás caigo. Creo que me falta un poquito más de creatividad. Bueno, solamente quiero decir que todas las personas que pensaban que yo iba a caer en la broma, le den like. Y a las personas que no pensaban que yo iba a caer en esta broma, suscriban al canal. Ah, muy bueno, muy bueno. Todo al estilo yo. Si este video llega, haces un like y voy a hacer una broma caro. Eso no va a pasar. Gracias, pandita, por contarte. No, 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 otra broma, de verdad. O sea, fallía tu broma. No, fue la tuya, pues tú tenías que hablar y interpretar lo que yo te di. Muy mal, Carlos, de verdad. Bueno. No, no, no. No, iniciemos con todas ellas, o sea, tú eres la de chica, hablamos y ya te doy las ideas. ¿Qué hora es? Ok, la hora de mí me encanta. ¿Le vas a marcar a Borrego? Que nunca le marco. Yo tampoco le marco a Pandora. Le vas a marcar a Borrego y le vas a decir que te estás confundiendo. No, 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 otra broma, de verdad. Ok, ¿no quieres eso? No, 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 no. Entonces, una broma diciéndole que lo invitas a una cita. No, 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 no. Te vas a grabar seguido tú sola. No, ¡Carán! ¿Por qué Karen vas a hacer este video? Estoy confundida. No. No. Le puse hola, a ver si me contesto. Ok, ya sé. ¿Con quién hablaste para los picos? Mi hermana. ¿Vas a marcar a Les y vas a decir que ya no quieres colaborar mañana? ¿Por qué? No. Como que ya no te gusta lo que están subiendo. Ay, no, qué pena. Les vas a romper el corazón. Pobrecito de mis niños. No, pero no. Súper, voy a ir a grabar con chiquitito. ¡Chiquitito! Ay, no. Me estoy riendo. Hola. Hola, Les. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Ay, Les. ¿Cómo te explico? Como que creo que no voy a ir a grabar mañana. ¿Por? Como que me puse a ver el contenido de los chicos y últimamente como que no me está llamando la atención. ¿Se aconsejía de quién? ¿De los niños? Dije... Dios santo, no, no me siento identificada. ¿Con qué? ¿Por qué? Es así, cuéntamela. Tony está bien chiquito para tener novias. Si yo sería su hermana, yo me pondría celosa. Y mira, no me caiga mal Pau, pero yo me pondría muy celosa. Es un niño. No, no te preocupes. Es que no me late mucho eso a mí. O sea, aparte, mira. Me puse a ver sus TikToks y scrolleaba y siempre usan la misma canción. Pero nada, no se lo saca a la otra amiga. Tenía muchas pesadillas. No tuve que ir a terapia por eso. Ah, sí, sí. O sea, ¿pero ya no grabar con ellos nunca o solo ahorita? Sabes, como que tuve una reunión con staff y todo, pero me dijeron como... No sé, Susi, no es algo que... No va contigo. Niños menores que tú, teniendo novio y no... Teniendo novias y tú ni tienes pareja ni has estado tu primera vez. Ahora voy a dejar de llegar a platicarle a Gerardo. O sea, no le voy a decir tal cual. Nos podríamos ir a ver como para charlar y todo, pero para grabar siento que ya no. Sí, no te preocupes. Otra cosita. ¿Qué pasa? O sea, como que me percaté que... Como que ellos hacen muchas bromas. Ajá. Eso no me gusta. ¿Pero por qué? Porque la única que hace bromas soy yo aquí. ¿Fue Carolina? ¿Sí? Que me dijo que lo hiciera, pero Sue le metió de más a ella. No, es una idea así en menos de cogerte. No. Ya no graben con Susy mañana. No, no. Yo sí voy para mañana. Aunque no me inviten, voy a llegar a tu casa. Tengo la dirección. A ver, ¿sabes? Voy a decir que te gano en Europa. No, no gusta con tu hermano como escudo. Ya te paso el dato de que él le tiene miedo. No, no. Te quiero mucho. Nos vemos mañana. Yo también. Bye. Heriste sus sentimientos. No. Es que hablé con mi grupo de management. Y yo... A la madre, se fue fuerte. Te toca a ti. Le vas a mancar a Brian. Ay, no. Y le vas a decir que últimamente, como que su mamá te está cayendo como muy mal. Tú viniste con esas cosas conmigo. Ahora te aguanto. En serio. Espero que su instinto sepa que es... Si se arruina esta relación, es culpa de Susy. No. Hola, mimi. Hola, mimi. Oye, ¿estás ocupado? No. Bueno, estaba grabando una historia rápida, pero no. Oye, hay una situación... Ya ves que siempre decimos que hablemos las cosas cuando algo no nos parece o algo no nos gusta. Bueno, hay una situación... Desde el cumpleaños de Eddy, ¿te acuerdas? Siento como que simplemente estoy chocando mucho con tu mamá. ¿Chocando? O sea, como que ya me siento incómoda en algunas cosas. ¿Por qué ejemplo puedo...? Me dijo un comentario bien feo de mi físico. Pues no sé, me dijo un comentario bien feo de mi físico. ¿Qué? De que mi pelo está bien feo. Primero dijo algo de mi cabello, luego de mi cuerpo. El especial de mis pechos. ¿Qué te dijo? ¿Qué estabas en plan? Estoy asustado. Si estabas al lado mío, lo hubiera yo escuchado, ¿no? Es que me hizo la señal. ¿Te dijo o te señaló? No, o sea, me señaló. O sea, a ver, no quiero invalidar lo que sentiste, pero no se habrá mal interpretado. No, yo creo que no. Siento que ya hay mucha fricción. No sé, pues ahorita se dio, no sé, contártelo. Creo que lo mejor sería como simplemente como evitar estar presente cuando esté tu mamá y ya. Dile, yo soy mujer, yo entiendo las señales que hacemos entre nosotras. O sea, yo soy mujer, yo entiendo las señales entre nosotras y sé cuando a alguien no le agrada. Es muy respetable que digas que no te gusta estar cerca. Entonces, pues si dices que te dijo eso, pues quisiera hablarlo con ella para ver. No, ¿para qué? Uno, no, pues para decirle que te pudo haber afectado, ¿no? Muchísimo. A ver, si me dices, sabes qué, Caro, no me agrada nada, pues también lo entiendo. Y mira, creo que la solución, como dices, es como no juntarnos. Pues sí, o sea, pero ya es una decisión que ya tomé. Pero quiero saber cuál es su opinión de ella y si lo hizo con ese objetivo. Cuando sean este tipo de cosas, me gustaría que me lo dijera. No sé, o sea, no digo que ahí inmediato, pero sí que no pase mucho tiempo. Porque entonces, ¿qué te causó que te recordara o por qué estás así? Me hizo recordar ahorita esto porque... Porque me acordé que le hiciste que gritara que tengo a la mejor suegra del mundo. ¿Por qué estoy aquí? Es broma, mermen. Estoy aquí. ¿Y por qué se te ocurrió hacer esta broma tan rara? Porque estoy con Susy. Y Susy fue la de la idea. No, no. Y Susy quería que termináramos. No, no, nunca, nunca. No estoy entendiendo nada. Y luego, amor, la silenciaba y me decía y dile que estás bien plana. Y yo decía, ¿qué? Todas las chiquitas son bonitas. Están chiquitas, pero están bonitas. No, amor, no digas esas cosas. No te preocupes, amor, me voy a vengar por ti. Yo diciendo que viva su relación y todo. Usa tu superpoder de barabón. Qué chiquita. Pues déjame si tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Tienes mucho la voz cuando habla contigo. Ah, ok. Ay, chime, mi amor. Ay, chime, mi amor. ¿Cómo estás, mi amor? Amor, ya. Hola, chica. Ya te voy a colgar. ¿Qué? Hazme pagar cada segundo de esta película. A ti también te voy a hacer pagar por ahorita ventilarme diciéndole de... Ay, chica. Ay, mermen. Qué chiquita. Y salúdan a tu papá, Susy. Ahí te lo saludo. Jaja. Muy bien. Márcale. No, espérate. ¡Oh, no! Me contestó Luis Arturo. Nunca te había visto atender. Es que yo nunca he estado en una cita. Yo no sé qué es una cita. Ay, pues quise borrar tu primera cita. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Acabo de llegar de la granja. Bueno, a la granja. Ah, sí. ¿Cierto que estás? Estabas en Chile, ¿no? Sí, conocí a mí ahí. Pero... Qué bueno que llegaste y todo. Estaba aquí como echándole comida a los perros para allá. Mira, ahorita yo creo. Ay, pero... Qué cool, qué cool. Yo aquí ando. Recién terminé de hacer todo. Como estaba aquí, pues hacer sin nada y eso, pues quería aprovechar. Pues ya que vienes a México. Sí, como a mediados de octubre o algo así. No estoy seguro, pero sí. Pues me imaginé y todo. Entonces, como que quería proponerte algo. Sí. Es que no sé, o sea... ¿Grabar algo o algo así? O sea, sí, vamos a grabar y todo. Pero pensé como... No sé, como... Hacer un plan así como de vernos y pasar tiempo y... Pues como la vez pasada, ¿no? O sea, como... Cuando fuimos... Ah, bueno, esa vez estamos grabando. Pero nunca hemos salido como... Por ahí, vamos así tras o hacemos algo, ¿no? Pues ajá, o sea... O sea, como que yo pensé como... Como... Algo tú y yo. Como... Y haces como queo, queo. No entiendo. Una cita. Ay, 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 ay. Calma, espérame, 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 espérame. Pues algo tranqui. Vamos a ir por ahí, pero... O sea, ¿no iría nadie? Pues no, o sea, tú y yo. Siento que sí estaría medio extraño que nos vean como por ahí, como... Oye, ahí te quedan... Que grabamos y ya nos shippearon y toda la cosa, ¿no? Ay, no sé. Nunca había escuchado esas palabras de una mujer, Susu. Me pone nervioso. Pues yo tampoco. Nunca lo he dicho, por eso. Pero, o sea, como que... Se me ocurrió. Sería como una cita, literal. Pues nunca he tenido una cita, pero, o sea, solamente tú y yo y ya. Te odio que más le digo. Obviamente me cae muy bien eso, pero una cita siento que es algo como... Por decirlo así, como... No sé cómo explicarlo. Como comprometedor o algo así. Me confunde mucho. O sea, como que somos muy buenos amigos y nunca... O sea, como que nunca hemos hablado de esto y nunca... Sí. Ya, o sea, pero igual como, no sé, conocernos y ya. ¿Qué estás hablando, Susu? Si ya has venido hasta la granja, ya no... O sea, yo lo único que te digo es que, o sea, no entiendo. No entiendo cómo no has captado que es una broma. Mira, está claro, la broma no fue idea mía. Fue idea... No, fue idea de Karol. En mi defensa, casi es de que termine mi relación. No tengo palabras. Es broma, no pienses que esto es real. Fue muy divertido verlos a los dos incómodos. Gracias, Karol, por sacar un momento en música. Gracias. Cuídate. Perdón por ser un momento incómodo. Bye. Bye. Estuvo... Tranquila, tranquila. Ya pasó. Nunca en mi vida ha dicho eso. Fuera actriz. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Lo tengo que hacer un clip que utilicen y me digan... Ay, chisfeo, te confirmo. Susi va a ser la más funada aquí. Porque todo el video me dijo Karol. Susi, ya hemos tenido esta conversación. Karol no. Karol. 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 Karito. Pero Karol es como si me dejaras el chisme a media. O te voy a decir, amo Chito. Mi amor. Me encantó que me invitaras. Tengo que aceptar que actuaste muy bien. Realmente parecía cardiosa en la última. Pero nada, espero les haya gustado este video. Yo, la verdad, lo disfruté. Sufrí un poco. No se les olvide seguir a Susi en todas sus redes sociales. Yo sé que ya la siguen, pero síganla de todas maneras. Sí, también sigan a Karito. Y díganle qué queremos esa cita que no ha cumplido. Veremos. Adiós. No se les olvide darle nuestro chile preso de like. Compartir este video con todo el mundo. Y decirle en los comentarios, mi amor. Karito. Era mi me. Adiós. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Bye, llamers. De tu madre. No. Chau. 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 Chau.